yo los bendiga saludos a todos nuevamente estamos aquí en el canal el balbero tv espero que todos se encuentren bien hoy tenemos otra nueva entrevista más gracias a dios estamos tocando puertas y dios abriendo puertas dándonos oportunidad para llevarle a cada uno de ustedes trayectoria de balbero que tienen una trayectoria ya que tienen una experiencia y han pasado por por sus procesos pues hoy tenemos el privilegio de entrevistar a un gran amigo también y vecino de cuamo con quien trabaje una vez también me dio la oportunidad este su nombre hugo hugo saludo saludo gracias hugo por darme la oportunidad de abrir las puertas de tu negocio llevar tu trayectoria públicamente lo que has vivido lo que has pasado en este caminar de de balbero que todos sabemos que tenemos un comienzo y pasamos por por un aprendizaje gracias nuevamente gracias y es un privilegio poder este vez entrevistarte y que tú puedas expresar tu mensaje gracias a ti por la oportunidad pues de la exposición que nos estás dando verdad los barberos que tal vez no tenemos mucho en las redes de ponerlo mucho en las redes y eso muchas veces buscamos la forma el momento pues y no 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 se dan este este tipo de dinámica verdad para uno hablar y que la gente pueda conocer porque piensan a veces ven a uno que ya pues el trabajo de uno pues ya habla un poquito mejor pero es por la experiencia los años que uno ha pasado el tiempo que le ha dedicado la educación que ha buscado sabes son muchas son muchas cosas de la mano y es este de de poquito en poquito de poquito en poquito y gracias a dios son 20 y pico de año en la profesión y pues gracias a dios pues amamos esto tomamos esto eso es así es un talento que dios nos ha dado verdad y se ha desarrollado que no que no lo hemos desarrollado lo hemos desarrollado según va pasado el tiempo y uno va dedicándole como tú dices con amor no le da una dedicación con el pasar de los tiempos pues se va desarrollando cada vez más eso hace pues hugo te pregunto vamos a comenzar con la primera pregunta donde comenzaste mi comienzo fue como que un poquito diría atropellado porque yo como yo decido empezando y cambiando tal vez un poquito la pregunta y me disculpa pero fue como que me dio este este aquel de que el papi era el que no recortaba en casa comprar una máquina que si yo te iba y no recortaba pero yo no sé que desde chamaquito ya como que me recortaba y el recorte que él me hacía no era el que yo quería no te gustaba no no me gustaba y un día yo digo men yo puedo hacer este trabajo como como papi o mejor que él yo dije y me puse para la vuelta hasta cierto punto en rebeldía con esa situación no con mi papá sino con esa situación sí sí con el estilo que te daba exacto me entiendes y me despertó como que ese oye tiene que haber algo más aquí tiene que haber algo más tiene que haber algo más y me empecé por ahí yo recortándome yo mismo empecé a buscar la máquina donde papi la guardaba y empecé a pasarme la máquina y cuando me miraba al espejo era un desastre pero para mí en aquel momento como el nivel era ese espectacular ¿me entiendes? para mí era estaba mejor que lo que lo hacía papi sí lo hacías tú y exacto y de ahí en adelante pues como que empecé a buscar como que esto está chévere lo puedo hacer para otras personas ajá lo que tal vez me motivó más fuerte fue que en el tiempo que yo comencé estaba bien de moda las boinas las boinas las boinas pero larguito arriba y afeitado por los lados o la cero y era literalmente boina o uve en forma bien marcada ajá sin ningún fail sin ninguna y en ese momento pues yo entiendo que fue un una oportunidad para yo entrar con menos miedo hoy día yo digo que me sorprende un mundo la capacidad que tienen los muchachitos los chamacos nuevos de empezar entraron entraron en un tiempo que esto ya está en otro nivel ajá y ellos entran y dan la talla y están creciéndose grandemente pero cuando nosotros empezamos volviendo a lo que estábamos este empezaba mucho más sencillo no había esto de mucho cerquillo muchas difuminaciones no había esta dinámica de 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 del corte perfecto a ver y pues tal vez para nosotros pues el comienzo fue un poquito más más llevadero no fácil sino llevadero y el pasar de los tiempos pues entonces pues fue evolucionando pero entonces gracias a nos montamos en el barco eh 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 desde principio y cogimos y cogimos la evolución y se fue desarrollando se fue desarrollando esa perfección entonces y y como ha sido tu carrera como ha sido tu carrera como como tú la has visto en tu crecimiento mira este ha sido una carrera mucho aprendizaje todo el tiempo estoy pendiente a todo todavía al sol de hoy yo me mantengo viendo cortes educaciones tutoriales y puede ser trabajo recortes que ya yo hago pero me gusta ver a los otros barberos desarrollándolos con otros desde otra perspectiva desde otro ángulo desde otro comienzo otras técnicas y y me gusta me gusta esa dinámica de verlo como ellos lo hacen yo lo hago así yo sé que esto es un low fade yo sé que esto es un fade pero me gusta ver el desarrollo de cortes me apasiona eso por eso es que siempre estoy buscando viendo y por mejor que uno lo haga o el recorte que dice uno que es el comfort fund de uno puede ser el recorte que más yo domino y voy a seguir buscando formas de cómo realizarlo porque muchas veces también uno al estar en constante trabajo se cansa de la misma forma la misma forma y pues uno busca como que refrescar el estilo de trabajar uno aprender cada día exacto mantener esa dinámica todos los días seguir aprendiendo según uno ve cómo viene los estímulos exacto y también yo me quité tuve como como dos añitos aproximadamente que me quité porque en el transcurso este de uno de chamaquito 17 años que iba para estudiar no sabía que estudiar no quería ser balbero toda mi vida yo me negaba a ser balbero ¿a qué edad empezaste? mira yo empecé cuando empecé con las boinas el corte de las boinas empecé cerca de los 13 14 años 13 para 14 en 14 años pues ya le dediqué más tiempo más cariño pero empecé como los casi para cumplir 14 años comencé ¿y estudiaste? sí estudié estudié hoy día perdón hermano era instituto de banca después pero era metro college estudié barbería metro college metro college eso era en Ponce lo que es instituto de banca es que ha cambiado ya de pero por lo menos era lo que era lo que era instituto de banca ok básicamente estudié lo que era instituto de banca empecé como metro college y terminé con instituto de banca ok lo compararon en la transición y el tiempo que lleva cuánto tiempo tú llevas ya recortando el tiempo que llevo bueno dije que cogí un jeceso ajá y me fui a estudiar técnico automotriz que no sé si llamarlo la equivocación de mi vida o hacer té para convencerme finalmente que lo mío era la barbería ahí estoy ahí en esto pero ves lo comé por el lado de que fue la confirmación reafirmar que la barbería era lo mío y que la mecánica y técnico automotriz nada eso era para mí ese tiempo fue un tiempo de reflexión exacto te diste cuenta de lo que verdaderamente te gustaba ya yo desde que empecé a estudiarlo ya yo me sentía más perdido que muchachos pero jotundamente perdido y porque empezaron a hablar de unos términos técnicos y muchos de los muchachos que estaban ahí ya dominaban eso cuando yo me di cuenta que yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando siempre se aprende algo como en todo pero de verdad tuve como dos años porque ya yo sabía que no que ese no era lo mío pero entonces yo soy de los que por ejemplo valoro lo que los papás de uno hacen verdad y pues ellos me apoyaron sabiendo que era que no era el lado pero me apoyaron yo terminé el curso por ellos y después que dice gastarte este dinero no voy a terminar el curso lo terminé y lo trabajé como un añito pero hasta ahí ya yo llegué y dije ya no voy no encontraba como decir no era lo mío yo no encontraba como decirle a mi papá o sea que fue más que es más complicadito para llegar y decirle mira viejo mano yo con esto no voy con bola no voy no voy no voy y un día ya yo no aguanté más en el trabajo y le dije mira papi voy a renunciar voy a renunciar yo no aguanto más esto y que vas a hacer eso es lo que me dijo yo le dije bueno de verdad que es y lo que se me ocurrió en el momento lo que son las cosas y yo dije pues me voy a estudiar barbería era hasta cierto punto mentira porque yo no quería estudiar barbería tampoco pero era la salida para salir de ahí yo sabía que eso no era y cuando cuando yo se lo digo él me dice hace tiempo que tenía que ver tomar esa decisión yo estaba esperando que la tomara y yo decía diario yo estoy torturando mi hermano con el con el con la si quiere pregunto como le digo y él esperando que yo le dijera oye ya sabe lo peor de uno sabe lo que hay y saben lo que uno funciona preguntaste que como cuantos años desde que estudié barbería desde el 2000 arranqué y sin ahí sin cortar y sin interrumpir ininterrumpidamente desde el 2000 ¿desde 2000? desde 2000 ininterrumpidamente ok entonces este como tu ves el antes y el de el antes de la barbería y el ahora de la barbería como tu lo ves no no muy como tu ves esa diferencia si hay la diferencia que hay como tu ves la diferencia el concepto de la barbería hoy día como era antes como tu ves mira por lo menos cuando yo comencé y eso veo que antes habían unos como llaman por ahí unas vacas sagradas que eran los que realmente trabajaban brutal y eran un par de muchachos en el lado acá siempre hay que mencionar a la Jose Engie que ellos digan lo que digan por lo menos en Cuamo ellos vienen a cambiar la barbería ellos cambiaron la barbería a punto en la barbería de Merende que by the way fue la primera barbería que trabajé aquí en Cuamo tuve bien poquito tiempo pero trabajé como tres semanas y me voy porque cuando llego allí me di cuenta que allí entraban sus clientes había mucha clientela en esa barbería demasiada pero era porque ya tenían sus barberos y era una barbería que era de clientes de ellos yo vi que para mí no era muy productivo y decidí irme buscar otra alternativa pero ellos la realidad es que ellos se ganaron por lo que trabajaron porque ellos cambiaron la forma de hacer los face los tipos de cortes que empezaron a traer que eso no se veía no se veía punto pero el que sabe cuamo sabe que ellos cambiaron el juego en cuamo pero de una manera y de ahí por lo menos de mi generación fueron como que el punto de referencia para despegar si yo siempre lo voy a decir lo mencionaré y lo diré siempre porque de verdad que para todo desde ahí cambió como tú dices cambió completamente y yo entiendo que tuvo que haber sido una generación porque tal vez en otros pueblos en otros lugares también pasó lo mismo con otros balberos pero por lo menos te puedo mencionar en cuamo que es el que yo conozco por lo menos aquí en cuamo pues fueron ellos que cambiaron el juego pero el que diga el que lo vivió sabe no hay ni que decirlo entonces como te pregunté como como ha sido tu carrera donde tú comenzaste donde tú has trabajado donde tú has adquirido las experiencias según tu caminar en esto este tu negocio porque has tenido tus negocios también anteriormente a este que estás ahora mismo donde fue tu caminar desde que comenzaste mira desde que yo comencé mi primera experiencia fue aún estudiando que fue con Meléndez en cuamo en cuamo porque anteriormente a eso tuve una experiencia de un par de meses en Ponce en la calle Guadalupe que la dueña de la barbería fue donde yo estaba estudiando estábamos empezando literalmente empezando a estudiar y la señora fue a buscar este barberos para la barbería y la barbería era una barbería clásica 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 literalmente clásica la silla los counters lo que se utilizaba el clothman las brochas de los acudidores eran de madera era clásico inclusive era tan clásica que el formato el formato de la barbería el piso de la barbería era como lo que llaman cenefa creo que son el diseño en el piso es clásico literal inclusive no tenía ni aire acondicionado bueno sí porque la barbería de antes no ventana abierta y no tenía aire acondicionado un abanico grande pero muchacho era ahí sabrás que no duré mucho porque pues la fiebre tal vez pero las circunstancias de trabajo pues no eran no entraba mucha clientela número uno número dos pues y eso eso sucede ¿me entiendes? por el formato tal vez del negocio y otra era pues que las condiciones de trabajo pues eran un poquito complicadas ya nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en el colegio con aire acondicionado ya sabíamos probado otras dinámicas de trabajo en el colegio como tal entonces pues ya sabíamos que había algo más y pues ahí fue que ahí comenzaste esa fue tu primera barbería esa fue mi primera la primera barbería que yo trabajé la primera literal pero antes de trabajar ahí tú empezaste en tu casa claro en casa en tu casa y yo empecé en casa sin cobrar sin cobrar sin cobrar y papi se me acerca un día y me dice mira mandame un favor me hace el favor y me cobras aunque sea dos dólares para el costo de la lujo o algo porque porque la verdad es que tú estás recordando llegar a todo el mundo y yo papi pero es que tengo que practicar y eso cuando yo vea que yo domino bien cuando uno comienza uno es el que necesita uno necesita tener si yo le cobro se van a ir no voy a tener práctica esos clientes uno tiene que buscarlo gente deje corte gratis uno está en eso gente porque uno quiere desarrollar claro quiere desarrollar la destreza y entonces tu papá te dio dos pesos y yo le digo por lo menos dos pesos hubo porque así no se puede y yo le digo si se me van los clientes es culpa tuya y dice está bien o cobras dos pesos o aquí no se cortas más y me obligó básicamente a cobrar ese corte y ahí fue que empecé a cobrar dos pesitos y los recortaba y se me fueron algunos pero la mayoría se quedaron siempre siempre la visión que uno tiene y a veces que no se tiene no se valora o lo que da o lo que tiene exacto y sin embargo la mayoría se quedaron se fueron fueron dos o tres pero una minoría los otros se quedaron entiendo entonces de ahí brincaste que te fuiste ahí fue que trabajaste en esa barbería donde me dijiste que era sin aire en Ponce exacto de ahí y de ahí cuando después de ahí donde trabajaste después ahí fue que bajé para cuámbro para merende para merende estuve como tres semanas allí y allí trabajé pero lo que te digo el que entraba eran clientes de ellos y era más como que eran bien pocos los clientes working con cualquier persona que hicimos atender eran bien pocos y entonces pues ahí este decidiste como decidí me decidiste porque las semanas allí yo tuve como tres semanas y yo creo que yo hacía merende porque me veía y se apiadaba de mí yo podía hacer como 16 18 dólares y después venía y me daba el billete de lente completo pero para que tú veas para que tú veas el proceso exacto porque esto es parte de este mensaje que queremos llevar exacto nosotros cada barbero que comienza empieza en un proceso y uno va valorizando ese proceso uno va aprendiendo y se va desarrollando que no todo llega de cantazo al cobrar cuando uno comienza mira de gratis dos pesitos va a una barbería y está un tiempito poco a poco tú vas poco a poco no es que rápido va a coger un cheque uno va a rápido a recibir un cheque y a mí a mí me chocaba mucho porque para enamorar a los muchachos en el colegio cuando yo estudiaba los maestros yo digo ese es un error hermano hoy gracias a Dios la idea es mucho mucho más friendly por decirlo de alguna manera más llevadera entras a cobrar bastante bien del saque pero antes la realidad no era lo que te pintaban porque el maestro te decía aquí yo cobro tanto por el recorte en aquel momento me acuerdo decía yo cobro 8 dólares por el recorte y yo todo por el recorte en aquel momento nosotros lo veíamos menos brillar los ojos ¿me entiendes? porque yo lo fui cortando a 2 pesos la marcasina de casa y el maestro me dice que cobraba 8 y 10 dólares por el recorte y yo decía wow eso es brutal porque uno lo ve entonces cuando uno no entiende el proceso por el cual uno tiene que pasar cuando tú vas y tú sabes que aquí es o renta de silla o por ciento y tú hiciste ese recorte y cobraste en aquel momento la cuenta yo recuerdo ahora 5 dólares por el recorte y ese recorte entonces era el 60% para mí al 40% para que es otra cosa que no te explican del saque los maestros que yo digo que ahí tienen que haber una educación y explicar cuál es la dinámica que es una dinámica de aprendizaje no de ganancias sino de aprendizaje para cuando tú decías tener tu negocio o cuando tú vayas creciendo pues entonces ver cómo es que cómo es la dinámica el desarrollo el desarrollo entonces tú viste estuviste allí en Meléndez después de ahí después de allí ya terminando de estudiar empiezo con Pichiro con Pichiro con Pichiro y Pichiro fíjate Pichiro Pichiro fue especial yo no sé si él lo sepa yo entiendo que sí que lo sabe yo se lo he dejado saberle en varias ocasiones porque Pichiro creyó en mí hasta cierto punto tengo que decirte creyó en mí él no sabía cómo yo trabajaba no me pidió un corte yo soy un tipo que si vienen a trabajar conmigo yo pido un corte de prueba a ver cuál es tu no es que no te voy a dar el trabajo es para ver en dónde estoy parado a ver en qué te puedo ayudar para que tú sepa para que para que puedas ir mejorando rápido y trabajar las áreas específicas para que hay que las áreas que hay que trabajar para desarrollarte más rapidito es la cosa y sin embargo él no él me preguntó tú haces tal recorte haces tal recorte haces esto recorte la tijera las preguntas que regularmente hacen me dijo pues tú puedes venir mañana y ahí rapidito me entiende y ahora el que otro yo digo mira es que tengo un problema que yo estoy terminando de estudiar pero ya estoy estudiando y ahí mismo él me dijo mira no no hay problema ya que ahora tú sales yo saco las dos pues sale la tijera janca para acá por lo menos trabajaba hasta las seis que él cejaba cinco y medio seis y ahí estuve y ahí estuve como año y pico sí estuve año y pico pero lo mismo vamos poco a poco en el desarrollo en el aprendizaje los mismos 18 horas 20 horas y al día aguantándose la que es allí sentado en la silla esperando que llegaran clientes pero así desarrollo y aquí como yo digo a los muchachos a los barberos nuevos que tiene ese barbero mira tienes que tener paciencia disciplina disciplina paciencia prepárate porque la preparación te va a llevar prepararse te va a llevar a que a que tu trabajo mejore pero también prepárate en el área del negocio importante 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 porque ellos pueden pensar que yo voy a poner una silla ah pero si yo no voy a tener negocio y voy a trabajar en una silla voy a trabajar para alguien sí pero si ese no es tu negocio esa es la meta esa es la meta hay un problema bien serio yo entiendo que uno de los problemas que yo identifico es que ellos se ven como barberos no se ven como comerciantes no se ven como 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 empresarios no se ven como y ese fue el mejor mío yo era barbero y yo toda mi vida defendí a capa y a espada y ser barbero y no desarrollé mirado de comerciantes de empresarios de 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 entrar en esa dinámica de de ganar el cliente de cómo llegar al cliente eso para mí trae más clientes que el mismo trabajo brutal que tú puedas hacer porque hoy día la diferencia de la marca el servicio el trato para el cliente como la dinámica que tú tengas con el cliente y tu trabajo sí va 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 pero yo entiendo que el trabajo no siempre define el trabajo puede puede ser un un punto determinante pero si tu trato con el cliente no 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 llega el cliente puede ser que se recorte contigo una o dos veces y se va porque no no me siento cómodo y y consigue otra persona que se viene el trabajo pero linkió y como tú una comunicación una comunicación un trabajo que sea parecido al tuyo o como tú que llene sus expectativas pues ya con eso ya tú sabes que linkió con él la otra persona se queda con la otra persona por eso te digo que hay que desarrollar todo el lado empresarial tanto como el lado la barbería como profesional profesional exacto todo tiene que ir de la mano en eso uno va según va pasando el tiempo uno va disculpame lo digo para que se enfoque porque el problema te lo digo yo yo todo el tiempo cogí como balbero yo vine a ver el lado empresarial y el lado que tenía que ver a los treinta y pico de años mano y fue una metida de pata de la que me arrepiento siempre y lo hablo con los muchachos y los muchachos nuevos se lo digo y se lo explico no entres en rebeldía yo entres en rebeldía porque yo tal vez trabajaba bien mi trabajo era era del agrado de la gente y la gente me daba mucho review bueno y ya hubo un caballo hubo brega pero pero me albergue ahí mano y no desarrollé otras áreas que tenía que desarrollar que se tienen que dar y ese por eso es que yo llevo tanto énfasis tanto hincapié en que se tiene que desarrollar como empresario integral trabajo profesional trabajo como balbero pero también el del negocio tienes que tienes que meter la mente ahí es importante a esos muchachos porque eso no pasa eso no pasa vas a llegar a un punto que te vas a quedar ahí no vas a crecer sabes tiene que ir todo de la mano entonces te pregunto ¿has participado en competencia? mira yo no soy muy respeto a quien lo hace pero yo no soy muy amante de la competencia y explico por qué para que no se me interprete quien te vende esto quien quiera competir que compite y se pruebe chévere yo siempre digo que un buen trabajo no pasa desapercibido yo soy de los que pienso eso siempre y pero 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 hay unos jueces que tienen unos criterios entonces si el criterio del juez no va acorde con el trabajo que yo realicé no voy a ganar y es simple no se maten no se vienten aparte no hablemos de que si el está inclinado más para un lado ¿verdad? específico ¿verdad? que pues como todos todos lados hay pasa pues con mayor razón y muchas veces es base de frustración a chamaquitos que se mataron se desvivieron hicieron un trabajo excelente y no ganaron nada tranquilo mano no te frustres por eso se llama criterio y cada quien tiene su criterio eso lo va a definir como profesional como persona que trabaja en esto nada son experiencias son experiencias que si quieres pasarla adelante pásala porque yo la pasé me fui más competencias más 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 pequeñas no fui tan como que a competir grande y eso porque nunca lo como que lo visualicé y fue más que me invitaron compañeros míos que iban a competir dale vamos que tú puedes dale dale que tú les vuelves y esto dale vamos y pues ellos como que me apoyaron y pues competí y eso pero no no soy no soy muy aquel de las competencias no por lo menos no no nunca me han gustado ok pero 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 lo llegaste a ser lo llegaste a ser lo llegaste a ser tuviste parte de esa experiencia perdí dos que hice perdí otra la gané que esa fue en grupo cuando trabajaba en instituto de banca que trabajé un maestro de instituto de banca ahí la ganamos en una competencia de grupo que era uno que cortaba otro peinaba el pedimiento por corte y que tuviste tuviste esa experiencia y ahí ganamos que ganamos primer lugar y ahí sí ahí sí trabajamos es como todo se hizo de todo un poco se ha hecho de todo un poco para que no nos cuenten seguro lo hice para que no nos cuenten pero pero no el que lo quiera hacer de verdad es una experiencia de la harina cada cual tiene su tiene que pasar por su propia experiencia como tú dices no cuente que lo siente en el corazón para eso está es un desarrollo aprendizaje y que quede claro que quede claro y que quede el énfasis de que eso no te define como no te va a definir como profesional te suma te moldea pierda gane te va a sumar porque es una experiencia vivida y siempre le va a sacar entonces Hugo te pregunto tú tienes alguna anécdota te acuerdas de alguna anécdota tuya en esta cajera como por ejemplo te pongo una calvita no tienes que mencionar una calvita siempre pasa siempre pasa tengo varias tengo varias tengo varias porque yo yo soy en los comienzos y uno uno dice wow espérate yo soy un poquito pesado con la navaja soy un poquito yo le reconozco ya con los años venido ablandando un poquito pero el que es mi cliente sabe que yo empecé con la navaja y yo tengo la mano pesadita con la navaja pero es porque me gusta que quede bien más y una raja algo bien hecho y en una ocasión este tenía tres clientes míos y y salieron para un negocio y el negocio se encontraban los que le empezaron a hablar y entraron en esta dinámica de ¿quién te recortó? se fue Hugo y el otro ¿por qué? porque tienes aquí este colorado que se o qué y a ti te recortó Hugo también ¿verdad? ¡ah sí! y lo que hicieron es que estaban en casa y se trataron y se miraron los tres y me parece que un pana le tiró la foto y le dice wow la marca de Hugo y me mandaron esa foto pero la perdí porque el celular que tenía que son recuerdos que siempre que la veía me reía y la perdí porque el celular se me fue se me dañó no se pudo rescatar la y esa foto me acuerdo y siempre esa de la la ganga de Hugo como que como que la marca el train más mío como que el train más mío y yo dije chacho este es un charlatán y pero este eso también como todo aquí no se le ha caído un peine pasando la máquina también de un low fail tuve que hacerle un fail literal entonces que consejo tú le das a los nuevos barberos que están comenzando o que ya han comenzado o que quieren comenzar que no tengan miedo que comiencen que se preparen estudien edúquense tanto en el en el trabajo como barberos como empresarios como negocio como negocio que usted tiene su negocio aún trabajando en una barbería eso es bien importante tenga eso en cuenta y lo demás viene por añadidura y los procesos cada uno es individual y se va dando según lo que usted vaya queriendo que se dé o como por la vida donde la vida te vaya llevando pues el proceso va a darse de la manera diferente en uno que en otro no se compare no piense esto lo hizo en tanto yo lo hago en tanto mira este que rankeado está el otro mira lo hizo en tanto tiempo no 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 se compare cada cual pasa por un proceso diferente te enfóquense en usted punto pues Hugo nuevamente te doy gracias por abrirme las puertas de tu negocio gracias a ti por brindarme la oportunidad de poder entrevistarte y que tú exprese tu vida tu trayectoria como barbero públicamente a cada uno de los que se conecten porque esto es público este muchas gracias de verdad es un privilegio para mí nuevamente tener el privilegio de poder entrevistarte a ti otro barbero conocido con una trayectoria como tú este que Dios te bendiga mucho que Dios bendiga tu negocio tus clientes que sean de bendición para ti tú para ellos de verdad gracias igual allá en tu negocio muchas bendiciones hermano estamos siempre a la orden este cada uno de los televidentes que se conecten en el canal seguimos aquí en el Barbero TV manténgase conectado Dios los bendiga suscríbase y dale a la campanita para que siga creciendo la plataforma eso es así suscríbase y dale a la campanita Dios los bendiga y dale a la campanita